Segundo personaje de la 3.6, Baizu, otra vez no va a haber imágenes, ni va a haber nada porque strikes en Youtube, así que vamos a cubrirnos en salud Vamos a ver sus stats, sus talentos, a ver un poco que me parece, ver un poquito que... donde podría entrar, digamos, ¿no? Y vamos a ir a Kabe, y hoy pues eso, vamos con el segundo personaje que es Baizu, que en teoría vendría en la primera mitad Y no se sabe mucho más de que vendría, hay rumores de que Scaramucci sea de los 5 estrellas Pero bueno, ya veremos, Kabe estaría en la segunda mitad junto a Nilou y Naida, pero esto, lo he dicho, son rumores más que leaks incluso Vale, estas son las stats de Baizu a nivel 90, bastante decepcionantes La vida está bien, parece un personaje que tiene relación con la stat de vida, en cuanto a su curación y su escudo Ahora bien, el ataque y la defensa, creo que es de todo Genshin Impact, si sumas el ataque y defensa de todos los personajes del juego, Baizu es el que menos suba El que menos suma de todo el juego De hecho, yo creo que sumas vida, ataque y defensa, es posible que Baizu sea el que menos suma también de todo el juego, incluidos 4 estrellas Pero bueno, me voy a dar un margen porque quizás no No sé porque tiene tan poco ataque, ¿vale? No es un personaje cual pensaba hacer daño Pero lo que tampoco es porque tiene tan poca defensa realmente Kiki tiene 900 de defensa, ¿vale? Que es una burrada Pero Yao Yao tiene 751 Y 212 de ataque por solo 1000 de vida ¿Sabes? Que no es una diferencia monumental Y que, hombre, pues parece que esto al menos El ataque, repito, no entro en que Vayas a hacer daño Pero la defensa sí que me parece un poco vergüenza Que Baizu tenga solo 500, ¿no? Como que no quieren que lo juguemos en campo Siendo un personaje de catalizador Y que de hecho sus animaciones, si las habéis visto, molan bastante Como va lanzando los básicos y tal O lloverse, no sé, después de ella me espero cualquier cosa Lo dicho, catalizador, dendro Estos son sus golpes básicos, nivel 1 No pongo más porque saltaría aquí una imagen de un objeto nuevo Que no quiero mostrar Así que los escalados pues quedan así Como siempre Amber Project Es una página que podéis ver todo esto Si no, con impact Para ir subiendo los niveles y ver vosotros cuánto daño hace De todas formas, ya os digo Escala todo por ataque Y el ataque de Baizu es nulo Así que no le tengáis fe al daño per se de las habilidades Porque el personaje tiene muy mal ataque Habla elemental, nuevamente el daño Que le den muy poco porcentaje de daño Y escala por ataque otra vez La curación en cambio es mucha La verdad que parece mucha Tiempo de espera, cooldown, 10 segundos Parece bastante alta la curación Y como función de estabilidad es Lanza un... no sé Una bola, un algo de dendro Vale, que se va moviendo entre los enemigos Golpea hasta 3, vale En el momento que golpees hasta 3 enemigos La bola, o bueno, hasta 3 no 3 ataques, vale Puede ser igual al mismo supongo La bola esa, lo que sea Vuelve hacia ti, vale Y el personaje que esté en campo en ese momento Y reciba la bola Se cura, vale Y se cura pues este porcentaje de aquí 3 ataques o que deje de haber enemigos cerca O que deje de haber enemigos cerca También vuelve hacia ti y listo Si supongo que tendrá Un auto target Un auto aim Y si deja de De localizar enemigos Pues volvería A ver si esto funciona bien Vale, porque no será porque Un personaje llamado de ella No es capaz de localizar la cola de azdaja Pero bueno Esperemos que esto esté mejor programado ¿No? Ya que supongo que Baizu no irá al permanente La habilidad definitiva Os estoy diciendo Ya tiene 80 de energía Que no lo pone 20 segundos de cooldown Dura 14 segundos Más o menos bien Duración cooldown tal 80 de energía es mucho Tiene habilidad de 10 segundos de cooldown Así que veremos si tiene problemas de energía Baizu o no Vaya golpe que me he dado ya a mi mismo Y de hecho Hablaremos del catalizador Después de esto Porque puede tener Que ver O darnos pistas De que Baizu puede llegar A tener problemas de energía ¿Vale? Lo que hace Nos pone un escudo ¿Vale? Un escudo Que es esto No es muy bueno el escudo Pero ya entenderéis por qué Este escudo dura X ¿Vale? Duración del escudo 2,5 Y tiene un intervalo de creación de 2,5 O sea Tú tienes el escudo de 2,5 segundos Y a los 2,5 Se va a regenerar otro O sea que sería permaescudo Por eso son escudos débiles Porque un escudo es como el de Zongli Que va a recibir golpes Durante 20 segundos sin parar Es un escudo de Recibo X golpes Se pone otro Recibo X golpes Se pone otro Cuando se repone otro escudo O se rompe el anterior ¿Vale? O sea cuando se sustituye un escudo por otro O se rompe La ulti hace un golpe de dentro Habrá que ver aquí Cómo va el tema del ICD Si es cada 2,5 segundos Puedes pensar que encaja perfectamente Y la verdad que sí Pero tiene un problema de aleatoriedad Que es Si te rompen el escudo antes Te acaban de joder el ICD Así que Habrá que ver cómo funciona en este sentido Supongo que lo dicho Serán 2,5 segundos Y que si consigues que no te lo rompan Lo cual implica que es un escudo En el cual tendrías que esquivar Tendría una aplicación bastante buena Pero bueno Ya veremos Porque esto es todo conjeturas mías Y no se sabe la aplicación dentro de Baizu Ni mucho menos Y luego además Te cura también Un 5,5 La cura de Baizu parece Muchísima Entre la cura de la mental De la ulti y el escudo En cuanto a lo defensivo El personaje parece brutal Mucha, mucha Opción defensiva Pero La opción ofensiva Es literalmente nula Que oye Te lo compro Es un personaje pensado para defender No para atacar Pero igualmente Un personaje pensado para defender Que tiene 500 de defensa A mí me molestia un poco La verdad Pero bueno Catalizador Es ese manchurrón negro Seguirnos hasta que pase Da igual Escala por vida 49,6% Una buena burrada Pero Sin más Lo que hace Al liberar la habilidad definitiva O crear un escudo Se obtiene un efecto De amuleto de jade Durante 3 segundos El cual hace que Cada 1000 puntos de vida máxima Que tenga portador este arma El buen daño elemental De su tipo elemental 90,3% Hasta la mental Daño elemental No se para que Además el portador Y esto es lo importante Recuperará 4 puntos De energía elemental Cada 2,5 segundos Este efecto puede activarse Incluso cuando el personaje Está en tu equipo Pero no está en combate Vale ¿Por qué lo de la energía Es importante? Ganas 4 de energía 6 en R5 Cada vez que el escudo Se repone con la ulti de Baizu O sea es un mogollón De energía al final Y es lo que me hace sospechar Vale Por ejemplo Zino Que lo hará en la guía Tiene un problema Le falta una cosa Para ser un personaje Bastante competente Hace cero Que es su arma Si la pasiva del arma de Zino La tuviera Zino Directamente Convertir maestría en ataque Zino sería un personaje brutal Un personaje bastante fuerte Pero no la tiene Vale Entonces su arma Es literalmente Su mejor constelación Tener su arma Lo cual ayuda mucho Pero es una pena Que no esté de base En el personaje Nilou Tiene un arma también Que Para ella Le permite ir perfectamente Full vida A la vez gana maestría Con esa vida Y todo el equipo Gana maestría Lo que quiero decir con esto Es que parece que las armas Parcialmente solucionan Problemas de los personajes Últimamente Que te genere tanta energía Me da pánico Porque Tengo la obsesión Esto es opinión personal Porque no sabemos nada Que Baizu va a tener Problemas de energía A rabiar ¿Vale? Lo que implicaría que Creo que si Baizu Es un personaje Que tienes que jugar Con otro Dendro Es un problema Porque implica Que Si tienes que poner Dos Dendro Tienes otros dos huecos En el equipo La excusa de Baizu Es ser el healer Y lo compro y lo veo bien Un equipo como Al Haizan Baizu Yelan Y Kuki Shinobu O Raiden Shogun Ya que tienes a Baizu Funcionaría perfectamente El tema es Spoiler Kuki Shinobu Que tenemos también a Kuki A Kuki la puedes jugar Con un solo Dendro Ya pues Al Haizan Puede ser Naida Dos Hidros Y Kuki Por ejemplo O lo que te dé la gana En lugar del segundo Hidro Y funciona Porque no conlleva Problemas de energía Entre los personajes Baizu en cambio Parece que un poquito Si Opciones de llevarlo en campo Con Favonius Con cosas así Hay que ponerle crítico Para que salte Obviamente Luego su daño Parece bastante nulo Así que tenerlo en campo Con su defensa nula Y su daño nulo No parece la mejor idea Parece que es un sub DPS Si es un sub DPS No recupera energía en campo No hace bastantes de Favonius No sé Espero que sea paranoia mía Y que no tenga problemas de energía Y que el catalizador Es una mierda O sea que esté bien Obviamente para él Pero que no sea tan necesario Por el tema de la energía Y que sea suficiente Con ponerle Pues eso Favonius Y que sea sub DPS Y que poco más Pero me da a mí Que va a necesitar un segundo Dendro Lo cual le va Para brillar Quiero decir Lo cual le va a copar bastante Porque si es un personaje Sin daño Que lo que te ofrece Realmente es Aplicación elemental Y healing No sé cómo le va a dejar eso Pero bueno Seguimos viendo Los talentos pasivos Baizu obtiene Diferentes efectos Según la vida De tu personaje En uso Cuando la vida De dicho personaje Es inferior al 50% Bono de curación Es decir Si el bono que está en uso El personaje que está en uso Está jodido de vida Va a curar más Baizu Si el personaje Está por encima del 50% Baizu obtiene 25% daño de dentro Nuevamente Me parece curioso Que le den daño de dentro Y cosas así Con el ataque tan bajo Supongo que va a hacer Algún express Algún esparcer Pues puede estar bien Pero bueno Los personajes que se han curado Mediante la ulti de Baizu Obtendrán el efecto Fortuna de la madera El cual hace que Por cada 1000 puntos De vida máxima de Baizu Tenga Es que es un poco lío La descripción Vale Voy a decirlo un poco A mi manera Por cada 1000 puntos de vida Hasta 50.000 de máximo El personaje curado Por la ulti de Baizu Va a ganar Un 2% de daño A sus raciones de quemadura A florecimiento A florecimiento Y un 0,8 A las intensificación Y propagación Vale O sea Si tienes a Baizu Con 20.000 de vida Son 20 veces 1000 Pues va a ganar 40% de daño En esto Que bueno Sin más Vale iría Como el ejemplo De la flor del paraíso No va a ser Al total del daño Va a ser parcialmente Del daño Pero bueno Que está bien Esta pasiva es muy buena Queda saber De esta pasiva Que es lo mejor Que tiene el personaje Por ahora Aparte de su curación Obviamente Queda saber Si a los personajes Full vida Les funciona Que me parece lo vital Porque si el personaje Está full vida Y ya de repente No le da el bono Se queda un poco cojo ¿No? Porque A personajes como Raiden A Maestria Que la dejas De sub O sea La dejas fuera del campo Como le curas Si prácticamente No va a recibir daño nunca ¿No? Entonces queda ver eso Espero que sí que funcione Que lo vergilincuente Y le dé también ese bono De daño Pero lo dicho Hasta que no pase el tiempo No lo sabremos De todas formas Sí que es la pasiva Fijarse El bono es decente Pero tampoco es una locura Pero sí que hace al personaje Ser una opción más ¿No? Ya que no solo te da el healing Sino que te da este bono decente Constelaciones La C1 aumenta en 1 La carga de la habilidad elemental Lo cual es como la C1 De Yelan Y de Xiao No voy a entrar en este debate otra vez Ya sabéis lo que opinan estas C1 Ya sabéis lo que sé De estas C1 No arrogan los problemas de energía ¿Vale? Simplemente pues por postulio Tienes un elemental más al principio Y listo C2 Cuando tu personaje en uso Que no sea Baizu No quieren que Baizu sea el personaje O el primer enemigo Baizu libera La habilidad Como la habilidad elemental Inflige un 300% de ataque de Dendro Y cura un 20% O sea es otro golpe Que cuenta como daño elemental Y que se tira cada 5 segundos Aquí es donde Me pica la curiosidad De saber Si cuenta tanto como elemental Como puede ser la C6 de Faruzan Que genera energía Porque Entre el catalizador Y si esto Al ser la elemental Es literal La elemental Y también genera energía Parece un poco Pay to recarga ¿No? Pero bueno Veremos C3 y C5 Lo de siempre Niveles del personaje C4 Tras usar la habilidad definitiva La maestría elemental De todo el equipo Aumenta en 80 a 15 segundos La verdad que la C4 Me parece lo más soso De la historia Prefería otra de energía Como... No sé C6 Vale Había el link que se decía Que es la C6 de Yelan La C6 de Yelan Se parece la de Naida Pero la de Baizu no El daño que infringe El golpe de la habilidad definitiva Aumenta de un equivalente Al 10% De la habilidad máxima Baizu Bien Además Cuando el elemental O el golpe de la definitiva O el golpe de un enemigo Hay un 100% De crear un escudo No sé qué De la ulti O sea Que te creas también escudos Eso Con lo cual También golpearía la ulti Cada espíritu serico Espíritu serico Puede hacerse a la vez Vale ¿Qué pasa con la ulti? Con la C6 Perdón La C6 De repente hace Baizu DPS Porque hace Que su ulti Tenga un escalado Los golpes Que ando con la ulti Tenga un escalado Con vida Vale Esto es básicamente Como si aquí En la habilidad definitiva En vez de poner 81% de ataque Pusiese más 10% De vida Y ahí sí que hace interesante El poder golpear con él Se convierte un poco En hielante Dendro Con lo que sí que consigue Hacer un poco más de daño Para full vida Con algo de crítico Tal Mola Pero es la C6 Yo creo que igual Esto en la C2 Clásico Raiden C2 Y cosas así Estaba bien En la C6 Me parece un poco fumada Poner esto ¿No? Pero Bueno Es lo que hay Básicamente el resumen De esta constelación Es Hace más golpes Con la ulti Y esos golpes Ahora escalan con vida Así que Van a ser buenos golpes Puedes ponerle tu crítico A tu Baizu Puedes ponerle tu daño Dentro a tu Baizu Ya no es solo un healer Ahora encima Parte cabezas Lo que va a generar esto Gameplays Es C0 C1 C2 C3 C4 C5 Mucha gente puede equivocarse Y pensar que ir sacando constelaciones a Baizu Puede darte más daño O puede hacer lo que ves que hace El Baizu Del tonito de turno C6 R5 Que ves que tiene su arma R5 Que le da muchísimo daño de dentro La C6 convierte la vida en daño Y es una salvajada Sacarte un Baizu C1 C2 O C5 No te va a cambiar esto Porque sigue sin escalar por vida Su escala es por ataque Y su ataque Es horrible Así que Personaje pensado Full defensivo Con la aplicación de Dendro Que es importante saber cuánto tiene Creo que puede tener algún equipo decente Creo que puede ser un buen utility Para muchas cuentas Pero también os digo una cosa Si en la misma versión viene Naida Yo tendría claro Por cuál tirar a priori Veremos más adelante Si cambia la Baizu Si no cambia la Baizu Si va al permanente Quién sabe Ahora ya ves pero cualquier cosa Si no es capaz de generar semillas Porque está bugueado Yo que sé O yo veré si últimamente está Que se sale Así que nada más Dicho esto ¡Corten!